¡Hola familias! ¡Bienvenidos a FamilyTube! Como cada año del 23 al 24 de junio se celebra la verbena de San Juan, que coincide con la noche más larga del año, y nosotros lo celebramos donde vivimos, se celebra, es tradición, lanzando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales como estos. ¡Papá! ¿Y esto qué es? ¡Te has pasado, eh! ¿Esto qué es? ¡Este bicharraco de 126 cohetes! ¡Sí, Miquel! Porque otros años hemos puesto a prueba baterías de cohetes como esta, pequeñitas. De 25 cohetes. Por cierto, muy mona. Y este año, mirad lo que tenemos aquí. Mirad qué diferencia. ¡Vinco veces más! No sé si se aprecia, eh. Mira qué diferencia. Vaya bicharraco, lo vamos a poner a prueba. Pero también tenemos más, tenemos más fuentes. Venga, ¿por qué empezamos? Va, rápido. ¿Esta mismo? Venga, ¿esta? ¿Ya empiezas por la grande? No, hombre, no. Cuando se vaya un poquito más la luz, que se verán mejor los colores. Vamos a empezar por una. Mira, esta tenemos dos. Magic Flash. Muy importante. Precaución. Ponerse a 10 metros como mínimo. Y es que ha llegado el momento de ponernos serios. Fuegos artificiales siempre con la supervisión de un adulto, eh. Ya sabéis, pequeños, jamás utilicéis fuegos artificiales sin un papá, un adulto delante, ¿vale? Que os supervise. Y siempre cumpliendo las medidas de seguridad del fabricante. Si dice 10 metros, 10 menos. Entre las medidas de seguridad os presento una mecha que sirve para encender los fuegos artificiales. Con la mecha conseguimos que se encienda desde el puntito, desde la puntita de la mecha, ¿vale? Esta mecha nos da un tiempo y si encendemos con la llama puede pasar que se encienda por en medio. Entonces tendríamos menos tiempo. ¡Wow! ¡Y aquí tenemos la seguridad, los bomberos! Muy bien, muy bien. Ya está, ya está, ya está. Apagado. Juego instinto. No me fío. Y es que le gusta el agüita. Bueno, esta no me ha gustado a mí mucho, así que vamos a buscar alguna más, alguna chula. Como por ejemplo, Kaka Khan. Un perrito, este año tenemos un perrito. ¡Oh! Toma ya, el otro año teníamos un cerdo, una gallina y ahora volvemos a tener un perrito. ¡Vamos allá! ¡Vamos, perrito, cagón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El robo este! Eso no es cajita, eso es diarrea. Miquel, hay que recoger eso. Yo, a mí no me toca, papá. Yo ya lo recogí el año pasado, te toca a ti. Muy importante, ¿eh? Cuando los guaguows hacen sus cositas en la calle, hay que limpiarlo, ¿eh? Pero este es un guaguau de verdad o no, papá. Bueno, hay que limpiarlo igual. Los fuegos artificiales también los limpiamos, recogemos los restos. Aquí tenemos un pack, Maxipon. Vamos a ver lo que trae, que seguro que encontramos algo interesante. A ver... ¡Oh! ¡Aviones! Venga, vamos a probarla. Para este vídeo contamos con la colaboración de un adulto responsable. Muy bien, porque a mí me han dicho que no soy muy responsable. ¡Adelante! Adulto responsable. Ahí va, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Toma a volar! ¡Guau! ¡Toma ya! ¡Abre! Y ahí ha caído. A ver qué más hay por aquí. ¡Ah! ¡Bolas mágicas! Vamos a ver... ¡Toma ya! Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Ah! ¡Avispa! Y vienen 12. No son muy grandes. Pensaba que eso volaba para arriba. Vamos a probar colocándola en vertical. De momento no funciona, ¿eh? Ya llevamos 4. Menos mal que vienen 12. Aquí dice que esta parte para arriba, pero es que no vemos que funcione. Pues sí que vuela. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Eh? ¿Esto qué es? Crowbles. Son una especie de peonzas. ¡Guau! ¡Un Beyblade! ¡Un Beyblade! ¡Toma cómo gira! ¡Eso era un Beyblade! ¡Mira cómo gira! ¡El Beyblade! ¡Final explosivo! Mientras esperamos que oscurezca, vamos a mandar un Oli. ¡Oli! Torre de control. Zona de despegue habilitada. ¡Adelante! ¡Tienes permiso para lanzar! Aquí tenemos al operario preparado, cualificado. ¡Guau! ¡Ese ha estado bien, eh! Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Oh! ¡Lucifer! Dice que son girasuelos con truenos. Vale, no os fiéis porque este tarda un poquito, pero... Es con truenos. Con truenos, eh. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Baldufas! ¡Oh! ¡Qué forma más rara, ¿no? ¡Listo! ¡Es chulo! ¡Olé! Esta era bastante chula. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos... Super Turbo Rosa. Un girasuelos. Tenemos tres. Vamos a repetir porque creo que tenía que dar vueltas. Tenía que girar. Vamos a probar la Fon de la Cuca. Bueno, no estaba mal. Vamos a probar la Fuente Tivoli. ¡Muy chula, eh! Creo que esta ha sido la más chula hasta ahora. Dura bastante y hace fueguecitos de colores. Rojos, verdes... Muy chula, muy chula. Fuente de los enamorados. ¿Esta era corazoncitos, no? Tonos rojos, seguramente. A verla. Yo quiero verla. Viene en una cajita. Tienes lucecitas así como azulitas, ¿no? Mira. ¡Oh! Vale, se van encendiendo los cuatro cilindros. Ahora va por el segundo. Comienza el tercero. Rojo, verde... Y el cuarto. Y el cuarto. ¡Contra que al final! Esta es bonita también, ¿eh? Bastante chula. Muy bien. Muy bien, muy bien, los bomberos. De la Fuente de los Enamorados podríamos pasar a la Fuente de los Encantos. Bueno, bueno. Esta es más grande ya, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Pero saca más chispitas de esas de colores, ¿eh, lilas? Sí, sí. Muy bonitas, las chispitas. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¿Con los amarillos? ¡Toma! También se va encendiendo cilindro por cilindro. Bueno, lleva como la mitad, ¿no? ¿Ahora? Parece que lleva la mitad, sí. ¡Encantadora! ¡Toma! Dura bastante, ¿eh? ¡Toma! ¡Loco, verde, lila! Y ahora seguramente la traga al final, ¿no? Sí, sí, sí. Va por el último cilindro. ¡Bien! ¡Oh, qué! ¡Chulísima! ¡Me he encantado! Aquí tenemos una batería de 81 misiles. ¡Guau! Bueno, familia, nos hemos tenido que venir a un lugar un poquito más abierto y con asfalto y 25 metros de distancia para poder tirar este monstruo, esta batería de 126 cohetes. Vale, ¿estáis preparados? ¡Pues vamos a verlos! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chula! Una pasada, ¿eh? La mejor de todas, sin duda Eso sí, en un sitio retirado, chicos Además, ha durado bastante, bastante Creo que ponía 80 segundos Lo único que la hemos tirado un poquito con demasiada luz Esto tiene que estar completamente a oscuras de noche Bueno, familias, pues hasta aquí el vídeo de los fuegos artificiales Ya sabéis, precaución Siempre con la supervisión de un adulto, ¿eh? Con papá, con mamá, con un adulto Es súper importante Vosotros solos nunca Y utilizando las medidas de seguridad Respetando lo que pone, lo que dice el fabricante Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós!